La verdad, la verdad te digo, yo te conozco desde que eras muy, 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 muy chiquita. Ay, Peti, estamos subiendo. ¿Estamos subiendo? ¿A dónde me llevás? ¿A qué piso me llevás? Podemos estar subiendo o podemos estar bajando, da igual. Pero escúchame, a mí, ¿sabés lo que me gusta? Es ir bien alto. ¿Sabés por qué? Porque yo no me mareo con las cumbres, con las alturas. ¿En serio? Porque vengo del pueblo, papi. Vení del pueblo. Yo puedo ir abajo e ir arriba sin quedarme ciega. Bueno, elegí. ¿A vos qué te gustaría abajo? Basta, basta, llegamos, Juanito. Ay, qué suerte, qué suerte. Dejame en paz, basta, por Dios.